T i c the the I we E E E I 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 Toda la mano al aire, toda la mano al aire La terriba ni la que lo que lo pate Toda la mano al aire, toda la mano al aire ¿Cómo dice? Toda la mano al aire, toda la mano al aire Con el todo y mi dedico no me enamore Toda la mano al aire, toda la mano al aire Y la gente te da en los dos tres Atrás de mi te presta cuando vas los tragos El perro 82 está todo en paz Te quiero ver bailar, te quiero ver mover Porque en esta fiesta me vas a amanecer La zona del medio, un ganchado de mi caro La mucha dominante al gozado y al ahorro La noche no termina Para nosotros, en el gran lugar y en el bar Estamos todos todos Toda la mano al aire, toda la mano al aire Con el ritmo ni lo que lo pate Toda la mano al aire, toda la mano al aire ¡Ajá a mi! ¡Ajá a mi te presta cuando vas! Toda la mano al aire, toda la mano al aire Esta gente te presta cuando vas a amanecer Toda la mano al aire, toda la mano al aire ¡Ajá a mi te presta cuando vas los tragos! ¡Vamos los brazos! ¡Vamos los brazos! con el ritmo dice que te muevas a mi seca no hay la raza es más y mueve en el estilo comercial en el estilo de que alguien a noche le va a tenerlo se exhala con tu mano que me ha cerado le digo con el trotis en los tambores y se hace el cabello en su control todas las manos al aire, todas las manos al aire y esa pica es la depura que lo mueve todas las manos al aire, todas las manos al aire todas las manos al aire, todas las manos al aire las manos al aire, todas las manos al aire